No seré yo tan osada de mezclar amor y cosas de la cama con la creación de nada que no seas tú ni sea yo No ves por qué se acerca al final no doy por qué Allá extero entero producto que también Y aunque se me caiga la baba conozco esa mirada y sé lo que hago Siempre me pedirá consejo que yo esté muy lejos No seré yo tan osada Mamá, yo quiero ser artista No hay como mi gomisna No puedo ser mamá Mamá, yo soy tu hija Soy este envianista No puedo ser mamá Me hiciste pared para todas en París Y como con el caso de ese París Un ángel Y como el que trae vuestro restaurante Le quiero más que a ti Y ya no necesito a ti De nadie Me hice pared para todos Y aunque se me caiga la baba conozco esa mirada y sé lo que hago Prefiero que me cubra con besos Aunque yo esté muy lejos Seré la tienda guay Mamá, yo quiero ser artista Tengo contigo misma No puedo ser mamá Mamá, yo soy tu hija Soy asistencia guay No puedo ser mamá Soy asistencia guay No puedo ser mamá Soy asistencia guay Soy asistencia guay Soy asistencia guay Soy asistencia guay Soy asistencia uí Soy asistencia guay Yo seré mejor Soy asistencia guay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.